Mientras el vuelo Presuros a descansar Y se encienden por millones los televisores Estamos aquí, escondidos en este lugar Me gusta sentir tu mano, mi cuerpo explorar Y verte dormir como ángel de miel Envuelte en mis brazos Encerrados estamos aislados Como locos, como desterrados Alejados e incomunicados Del mundo exterior Encerrados estamos aislados Entre besos muy enamorados Tú y yo desnudos y abrazados Cubando al amor Mientras el sol paciente espera volver a brillar Y con la fuerza nuevamente el corazón de los bares Mientras los gatos en concierto empiezan a mollar Tú y yo nos encerramos bajo llaves Estamos aquí, escondidos en este lugar Me gusta sentir tu mano, mi cuerpo explorar Y verte dormir como ángel de miel Envuelte en mis brazos Encerrados estamos aislados Como locos, como desterrados Alejados e incomunicados Alejados e incomunicados Del mundo exterior Encerrados estamos aislados Entre besos muy enamorados Tú y yo desnudos y abrazados Jugando al amor Encerrados estamos aislados Como locos, como desterrados Alejados e incomunicados Del mundo exterior Encerrados estamos aislados Entre besos muy enamorados Tú y yo desnudos y abrazados Jugando al amor